¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y queremos compartir con usted algunas reflexiones inspiradas en el programa que le acabamos de ofrecer el día de hoy y en la situación actual que todos conocemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si México hiciera lo mismo, ¿cuáles serían esas nuevas formas de riqueza? Fácil. Además de tener un subsuelo fantástico, México tiene un territorio especialmente rico en materia biológica y en este siglo XXI muchas de las industrias más importantes, más cruciales, van a estar relacionadas, de hecho ya están relacionadas con la biología. Gracias al desarrollo de la ingeniería genética, entre otras cosas de los transgénicos, a la tecnología de los transgénicos, gracias al desarrollo de la biología molecular y de otras disciplinas, estamos por ejemplo en condiciones de producir nuevas formas de alimento que no involucran agresiones severas al ecosistema. Hemos hablado de la carne hecha con clones de vaca. Toma usted una célula muscular de una vaca, la clona, y puede producir en la actualidad carne para hamburguesas sin tener que matar a un animal y sin tener que nivelar una gran cantidad de bosques para abrir espacio para las vacas. Gracias a la tecnología genética es posible hacer lo mismo con las plantas. Podríamos en principio aprender a producir grandes cantidades de alimentos de primera calidad. Recuerde que de nuestro territorio ha salido una gran cantidad de cosas que son apreciadas en las cocinas de todo el mundo. El jitomate, que en otros países le llaman tomate, todas las formas de pimientos, chiles, chocolate, vainilla, maíz, bueno, ¿para qué le cuento? Está en nuestra historia y está dentro de nuestra capacidad actual seguir siendo una fuente de alimentos novedosos para el mundo. Tenemos la riqueza genética básica en nuestro territorio y contamos con investigadores de primera línea en materia de ingeniería genética, de biología molecular, etc. Todo lo que necesitan es un empujoncito, un apoyo mayor, un apoyo que podría provenir en parte de la nueva riqueza que podría generar el petróleo. En principio me faltaba mencionarle que tenemos los elementos humanos, el talento suficiente para desarrollar no solamente la industria extractiva de petróleo, el sacar petróleo de ambientes cada vez más difíciles, sino que también hay gente muy talentosa en México que es capaz de desarrollar la industria de la refinación, de la producción de derivados de petróleo. En lugar de vender petróleo para luego comprar gasolina cara del exterior, empezamos a entrar en una situación en la cual podemos nosotros producir nuestra propia gasolina, toda nuestra propia gasolina, y luego vender los excedentes al exterior y ganar dinero con eso. México está caminando en una dirección muy interesante. Si se empiezan a generar esos recursos y una parte razonable de esos recursos sirve para empujar la base científica que ya existe y que es bastante buena y muy amplia, México entonces podría volverse líder en la producción de alimentos, de alimentos de alta tecnología, líder en materia de recuperación ecológica porque tenemos investigadores en ecología que son muy buenos, líderes en materia de ciencias de la salud, tenemos investigadores que están a la altura de los mejores del mundo en el entendimiento del funcionamiento de los virus, en el entendimiento de lo que hay que hacer para desarrollar vacunas de nueva tecnología, en el entendimiento para el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico. Tenemos todos los elementos humanos necesarios. Lo que se necesita es crear más riqueza para poder financiar el desarrollo de ese nuevo conocimiento. Estamos en una situación muy interesante. Hay motivos reales para tener esperanza en nuestro futuro, en un futuro más brillante para nuestro país. Y es por eso que a veces tocamos temas como el asunto del calentamiento global y todo esto. Si nosotros aceptamos sin pensar este tipo de ideas que a veces circulan en el ambiente cultural de los países de primer mundo, podemos caer en una trampa. Si México invirtiera una cantidad importante de sus recursos económicos en reconvertir la industria para que produzca menos bióxido de carbono, la realidad es que eso no tendría un gran impacto en la producción global de bióxido de carbono. México no es de los principales productores de bióxido de carbono, con mucho. Lo que sí pasaría es que esa inversión restaría dinero que podríamos utilizar para el desarrollo de las tecnologías que le mencioné antes. Por eso que siempre conviene, tanto en lo individual como en lo colectivo, tener una cierta independencia de las perspectivas y opiniones de los demás. Lo que le conviene a un país puede no convenirle a otro. En el futuro cercano, con los recursos humanos y materiales que disponemos, podríamos convertirnos en un país líder en el desarrollo de las industrias que van a resultar las más cruciales del siglo XXI. Industrias, por ejemplo, la cuestión de desarrollo de vacunas y de medicamentos antivirales, que podrían servir para enfrentar con éxito la siguiente epidemia, sea que ésta se origine por causas naturales o incluso por una guerra bacteriológica, que no crea que no es una posibilidad bastante real. Sea como sea, nosotros contamos con los medios culturales básicos necesarios para salir adelante. En el futuro cercano, si se sigue impulsando el desarrollo de la ciencia en nuestro país, vamos a alcanzar un punto de desarrollo intelectual como el que alcanzó Corea del Sur a finales del siglo pasado. Cuando Corea del Sur logró este nivel de desarrollo científico y tecnológico, de pronto pasó en poco tiempo a convertirse en un país del primer mundo. Nosotros no estamos lejos de estar en una situación así. Le digo esto porque es fácil sentirse un poco descorazonado con la situación actual. Enfrentar una epidemia para la cual no hay vacuna, para la cual no hay cura. Cálmese. En el mundo en general y en México en particular, se cuenta con los elementos necesarios para enfrentar esta situación con éxito y para enfrentar nuevas situaciones que podrían ser más serias de mejor manera en el futuro cercano. Vamos por buen camino. Todo lo que se necesita es seguir impulsando el desarrollo de la cultura en el término más amplio posible de esta expresión. Un desarrollo que involucra no solamente un mayor que hacer en materia de desarrollo artístico, de desarrollo científico, sino también en la difusión del conocimiento en la población. Porque solamente cuando se dispersa ese conocimiento es que la colectividad sabe cómo aplicarlo de mejor manera. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.